Seco como piedra, sangre de aljitra Digo lo que pienso, aunque caiga mal Demuestra tu fuerza, nada te cuesta Firme como roble, alma de cristal Loco como el viento, soy un huracán Aunque me pierda, de pronto aparezco Echan leña al fuego, ruge como el mar Salta la muralla, no te ves atrás Dale, hermano, al que estés gritando Y no estés pensando, la vagona no es jugando No te resistas, no, no vayas deprisa No te resistas, no vayas deprisa Enciende tu mecha Demuestra tu fuerza No te resistas, no me gusta